En Venezuela, noticia de última hora. Nicolás Maduro sugirió a los dirigentes de la oposición colgar los guantes, ya que ellos hace tiempo perdieron la brújula producto de odio que tienen acumulado. Ellos hace tiempo perdieron la brújula producto del odio que tienen acumulado. Así lo expresó este lunes 28 de agosto Nicolás Maduro en alusión a la oposición venezolana y sus supuestos planes conspirativos para ejecutar un golpe de estado. Creo que todo y toda estos dirigentes, todos ellos están agotados. Creo que ya todos deberían colgar los guantes y darle paso a otra generación de nuevos líderes. Que no tengan esos planes extremistas, que no tengan tanto odio, tantos deseos de venganza, que no anden siempre con una carta escondida, dijo durante su transmisión de su programa Maduro Blog. Pese a que las encuestas no le favorecen a juicio de Maduro, la oposición está deteriorada ante los venezolanos y por tanto no ganarán las próximas elecciones presidenciales del 2024. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.